Le agradecemos a Roxana Surmendi, que es integrante de la Comisión Directiva de Bomberos, que nos reciba para contarnos cómo están los preparativos para una nueva edición de la Maratón, luego de la suspensión, y la gente seguramente está preguntando, si bien la fecha ya se sabe, pero tal vez la expectativa va creciendo. ¿Cómo se está trabajando, Roxana? Gracias por recibirnos. Buenas noches, o buenos días, que estamos en este momento grabando. Bueno, las expectativas son las que tenemos todos los años y que la gente de Carmen de Areco siempre cumple porque participa y colabora con Bomberos, así que preparándonos después de aquella suspensión y preparándonos ahora para el sábado 10 y domingo 11 de marzo en la Maratón que ya se viene realizando hace varios años, con espectáculos a partir de la noche, de la tardecita, con números locales, con sorteos, con esos que acompañan los medios durante todo el día del sábado y el domingo, que a veces la gente no lo sabe, pero están ahí muchas horas para hacer el remate de todo lo que la gente de la comunidad va aportando, que justamente ayer se abrió una página de Facebook de la Sociedad de Bomberos Voluntarios en donde no va a haber ningún tipo de información de salida de bomberos, nada. Lo único es relativo a la Maratón. Se creó y se abrió con ese objetivo para informarnos y para que la gente tenga un medio para poder comunicarse tal vez con más facilidad con cualquier miembro de la comisión y quiera colaborar donando algo para esa subasta que se hace sábado y domingo, pueden contactarse con nosotros a través de ese medio y nosotros nos encargamos de ir a retirarlo. Esto siempre, hay tiempo, sábado y domingo solemos andar buscando porque nos llaman o va la gente hasta Bomberos ese día y nos llevan para hacer la subasta. Con ese objetivo se creó esta página. Y después, bueno, preparándonos con los asadores que están nuevamente en campaña, que son los que siempre nos ayudan y se toman ese trabajo de estar a veces durante muchas horas y a la noche para poder este asar, con la oferta que hacemos de chorizos, pollos, vaquillonas y pizzas el domingo. Claro. Ya está todo dispuesto. La logística es importante porque al repetirse y al salir siempre exitosa van a duplicar la fórmula. Y esto de haberla suspendido, ¿han perdido algún material, carne, le ha, digamos, implicado a ustedes perder algún beneficio o queda todo intacto? Me refiero a ganancias y demás. No, no, pérdida no, ninguna. Por ahí otros años se nos dificultaba esto y aunque el tiempo viniera mal había que hacerlo porque por ahí las vaquillones ya estaban carneadas y esto entonces no se puede suspender. En esta no porque se carneaba en la fecha, entonces pudimos con este pronóstico que daba de grandes lluvias para ese fin de semana, pudimos por supuesto tomar la decisión un lunes, no podíamos esperar al miércoles o jueves o al viernes para hacerlo. Por eso la tomamos con tiempo porque nos permitía esto. Pérdidas ninguna porque lo que eran pollos ya estaba, las donaciones y después ir a buscar los lechones donados, las vaquillonas que se carnean. Entonces nosotros perder no perdimos nada, no podemos arriesgarnos a esa pérdida. Y las donaciones que había son donaciones para la maratón con lo que nosotros también cubrimos esos gastos que vamos teniendo de donaciones de gente de Carmen de Areco que año tras año colabora con esta maratón. Bueno, ya han también tenido la oportunidad de pasar la maratón para otras fechas, así que están también organizados en esto de los imprevistos. Y en marzo, si no me equivoco, alguna oportunidad también lo han hecho con la gente que está regresando de las vacaciones, tal vez ya todos en Carmen de Areco, así que es una oportunidad también positiva para aprovechar la fecha, ¿no? ¿Cómo eligieron estas jornadas para realizar la maratón? Bueno, primero pensar que como veníamos con la fecha de enero, bomberos y gente gran había dejado las vacaciones para febrero. En febrero también la municipalidad tenía previsto lo que es la peatonal. No podemos, Carmen de Areco no es tan grande para estar chocándonos entre nosotros y hacer una institución con bomberos esto cuando la municipalidad está también ya programado la peatonal con los números y el escenario que tiene bomberos es un escenario que presta la municipalidad. Entonces teníamos que tener en cuenta eso, que finales de febrero no es una buena fecha, esto lo sabemos todos quienes tienen que organizar algo, que fin de febrero no es una buena fecha es una cuestión de cobro. Acá colaboran todos, el que tiene mucho y el que tiene muy poco, todos colaboran. Es una posibilidad de ayudar desde el lugar que cada uno tiene. Entonces la mejor fecha era esperar ese fin de semana de marzo que ya también se volvía de las vacaciones, de los carnavales, de los fines de semanas largos y nos parecía la mejor fecha entre los bomberos, entre la jefatura y nosotros decidimos que era la mejor fecha para volver a intentarlo. El tema de publicidad, ¿sabés si se puede seguir aportando? ¿Los que están levantando las publicidades siguen al margen de este parate que hubo por la suspensión? Sí, sí, sí. Alejandro de Andrea está trabajando en esto y siguen haciendo colaboraciones, haciendo la publicidad e incluso la información que tuvimos hoy es que incluso por ahí había algunas que habían quedado en stand-by en suspensión, pero que se estaban retomando y bueno, con Carlitos tienen que hacer los preparativos correspondientes para la publicidad. Pero sí, si bomberos la gente, yo creo que es de la institución en donde todos los pueblos, pero en Carmen de Areco sobre todo, la gente siempre está apoyando porque, ¿saben esto? Los bomberos son voluntarios, dejan su familia y sus trabajos para salir a ayudarnos sin saber qué nos está pasando, porque esto nos puede pasar a cualquiera y dejan absolutamente todo en el momento del día que sea para salir a ayudarnos solo por vocación, nada más. Así que creo que esto la gente lo sabe. Tal cual como vos lo decís. Y vamos a seguir en contacto, faltan algunos días, algunos detalles que seguramente confirmar, así que por lo pronto gracias. No, gracias a ustedes que siempre están, que están antes de la maratón, durante la maratón y después los medios son un aporte importante. La gente que colabora en las cajas, la gente que viene a asar, el que se acerca a traerte lo mínimo, pero que sabe que con eso puede colaborar. Así que nada, agradecerle a ustedes, agradecerle a la comunidad de Carmen de Areco, porque lo que estamos haciendo es ayudándonos entre todos cuando ayudamos a bomberos. Así que gracias y sí, nos veremos unos días antes de la maratón, si Dios quiere. Gracias. 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 Gracias.